Hola a todos, es un placer saludarlos. Recuerden que OneFootball es la aplicación número uno que tiene el deporte a nivel mundial y ustedes se la pueden descargar de manera súper fácil, código QR o también pueden descargarla en la descripción a través de un link. Es súper fácil. Estoy aquí en el predio de Ezeiza, en el predio de Boca, cancha número uno. Aquí se entrena el plantel profesional, así que les muestro unas imágenes de la práctica despertina de Boca que se realiza a puertas abiertas para la prensa. La práctica de Boca, aquí en el predio, en esta cancha los que jugaron frente a estudiantes, no está al víncula, tampoco Agustín Rossi. Y en estos grupos están los suplentes, o los que vienen de recuperarse de alguna lesión, como Pipa Benedetto, Diego González, entre otros. Los tres grupos. Con Pipa Esteves. Los tres grupos acá. No está al víncula, no se entrena con el grupo, pero sí está aquí en el predio. No está junto al grupo de los que jugaron frente a estudiantes. Rossi, hablando de Rossi, comunicación entre el Consejo de Fútbol y el representante del jugador. Se van a reunir y van a comenzar las charlas. Retomando las mismas para ver si llega a un acuerdo y finalmente Agustín Rossi juega en Boca. Tengo novedades sobre Adonis Frías. Boca, si el conjunto de Defensa y Justicia no baja las pretensiones, hasta ahí llegó. Boca era el millón y medio de dólares que Boca iba a recibir por el jugador vendido, Walter Bou, a Vélez. Y es por eso que Boca a esta hora no contrata a Adonis Frías. O sea, se cae el pase Adonis Frías a Boca Juniors. No traerá a otro central. Sienten que están cubiertos en esa posición. Si no surge, obviamente, que se reflote Adonis Frías a Boca Juniors. Por otro lado, Agustín Almendra decidió no jugar en Boca. Bueno, por esa decisión de no renovar en Boca, no lo van a pasar a la primera división Agustín Almendra. Se queda en la reserva Agustín Almendra de Boca Juniors. Así que son las novedades de la jornada vespertina aquí en Boca Juniors. Esperando justamente por lo que será el partido del día domingo frente a Patronato. Pipa Benedetto se enteró con el grupo, como ustedes veían en la imagen de recién. Veremos si será o no titular contra Patronato en Paraná, donde vamos a estar desde el día sábado. Cuídense mucho, que tengan buena jornada y como siempre los informo aquí en la Info de Boca.